Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast 2020 Odisea Fílmica. Esta noche estamos con alguien muy especial para nosotros. Ella ha trabajado como diseñadora de producción o directora de arte en muchas películas y también ha estado relacionada con el departamento de arte como decoradora de sets en películas como Roma o películas mucho más grandes como Resident Evil 3 Extinction. Y estamos muy orgullosos de tenerla acá. Démosle la bienvenida a la nominada al Oscar y ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín, Bárbara Enríquez. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para platicar muy bien. Sabemos que también has hecho varias películas acá en Ecuador, así que has podido visitar nuestro país, pero ¿puedes decirnos un poquito cómo está la situación ahorita que ya se están habilitando en varios países, la oportunidad y los permisos para filmar? ¿Cómo se vive ahí en México? Bueno, nosotros paramos en marzo. Fue la fecha oficial, mediados de marzo más o menos, en la que empezaron a parar todas las producciones. Ahora, recién la semana pasada, pasó la ciudad de México. O sea, donde más se filma es en la Ciudad de México, pero en todos los estados de la república hay semáforos distintos, depende de la pandemia, depende de cómo se vaya desarrollando la pandemia en cada estado. La Ciudad de México es donde más se filma. Uy, perdón, tengo perros. La Ciudad de México es donde más se filma, entonces digamos que es el semáforo que es más importante para el audiovisual en México, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada todavía estábamos en semáforo rojo, ahora ya estamos en semáforo naranja, que significa que ya va descendiendo la cantidad de hospitalizados y que ya van las cosas mejorando. Esta semana hubo un movimiento importante de la industria, de todo el gremio de la industria audiovisual, donde se juntaron todos los productores y gente de todos los departamentos para pedirle al gobierno de la ciudad que nos deje trabajar, ¿no? O sea, esa es la situación en la que estamos ahora, porque claro, llevamos demasiado tiempo parados y nosotros somos una industria grande, pues, ¿no? Somos mucha gente. Entonces, la Ciudad de México accedió, ¿no? O sea, la condición es empezar a trabajar con las máximas medidas de seguridad y protocolos y todas las necesidades para correr el menor riesgo posible. Y a partir de la semana que viene, o sea, mañana, la comisión de filmaciones, que es la que da permisos de filmación, ya empieza otra vez a trabajar. Entonces, bueno, primero se está reactivando la publicidad y después empezamos otra vez a reactivar lo que es el cine y las series. Estábamos, obviamente, todos hemos podido ver las películas en las que has participado, pero se me hacía curioso que, de alguna forma, has tenido la oportunidad de trabajar con directores que te han abierto, de alguna forma, a guiones muy personales para ellos, casi autobiográficos. Estaba pensando, de pronto, en Roma, obviamente, pero también en el premio de Paula Markovich y los insólitos peces gato de Claudia Sanluz. ¿Alguna vez reflexionaste sobre esta idea de cómo llegabas a esos guiones tan autobiográficos, de alguna forma? Bueno, pues fíjate que nunca me había puesto a pensar que efectivamente he hecho películas autobiográficas importantes, ¿no? O sea, es decir, para los directores que han hecho estas películas, son películas que les ha ido muy bien, ¿no? Digo, bueno, a Roma, ¿qué más les puedo decir, no? Pero a los peces gato y al premio les fue muy bien en arieles, en festivales, pues no sé, no sé cómo, supongo que es una coincidencia, o no lo sé. En algún momento, creo que muchos directores tienen en algún momento de su carrera esa como inquietud de contar algo de su propia vida, ¿no? La mayoría de los casos es en sus primeras películas. Alfonso no fue en su primera película porque tuvo que pensar muchos años para poder hacer Roma, pero, bueno, y juntar dinero y muchas otras cosas, pues, ¿no? Pero en general las películas autobiográficas son películas que se hacen al principio de las carreras, ¿no? Entonces, no sé, no sé, pues la vida, la suerte, la circunstancia me ha llevado a que directores que están haciendo este tipo de cine, cine que cuenta su vida, me busquen a mí. No sé, si es casualidad, supongo. Bárbara, en cuanto al mismo tema sobre el premio, este, a mí me interesa mucho hablar sobre este trabajo del Departamento de Arte cuando se enfrenta a un guión que tiene una locación en particular. En el premio está este pueblo costero y es como que una comunidad bastante humilde. Me gustaría que nos hables un poquito cómo el Departamento de Arte decide, ok, vamos a usar esta paleta de colores según la historia, porque viéndolos desde cierto punto, un poquito, yo soy más de dirección, pero entendiendo un poco de los colores que priman en el premio son un poco los azules, los verdes, pero hay algo en particular, uno lo sé, que más me encanta a mí, es la, es la covacha o la cabaña donde viven, este, Cecilia y su mamá, que tienen todas estas cuestiones, todos estos elementos que son súper interesantes. ¿Cómo, cómo se aborda cuando finalmente te lleva un guión y dices, ok, trabajemos aquí? El premio en particular fue una peli muy especial, ¿no? O sea, desde que llegó a mí, es una peli que se la ofrecieron a Eugenio Caballero, ¿no? Originalmente, este, Eugenio ya estaba haciendo cosas en otros lados y no la podía hacer, pero le dijo a la directora, Paula Markovich, que me recomendaba a mí para hacer la película, yo había trabajado ya con Eugenio muchos años, yo ya estaba dirigiendo arte y entonces Paula me buscó. Una de las razones por las cuales hicimos un clic inmediato es que, bueno, ambas somos argentinas, ambas vivimos el exilio político, el golpe de estado del 76, o sea, digamos que tenemos una historia de niñez parecida, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces fue como un clic automático, ¿no? Un enamoramiento por el proyecto muy, muy fuerte. La película tenía muy poco presupuesto, esa fue una de las cosas que más complicaron hacer esa película. Pero al final, y ahorita te cuento por qué, creo que también el bajo presupuesto tuvo cosas muy afortunadas, ¿no? La película era de muy bajo presupuesto, presupuesto tardó como dos años, en lo que yo leí el guión y hice la primera visualización y todo eso, como dos años después se filmó la película, porque no conseguían más plata, o sea, habían conseguido los fondos del estado, los fondos de apoyo al cine en México, que era el PoproCine, pero no habían conseguido más dinero. Entonces, si tú no filmas en cierta cantidad de tiempo que te ganas el fondo, te lo quitan, ¿no? Entonces decidimos, o sea, decidimos todos juntos, Paula, su productor, yo, todos los que estábamos involucrados, que había que hacerla con lo que había, ¿no? Y era una cosa muy arriesgada, pues, porque era muy poco lo que había y significaba además viajar a Argentina y significaba vivir en un pueblito meses y significaba muchas cosas que son gastos de producción que no se ven en pantalla, pero que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, para empezar hicimos un crew muy chiquitito, los mexicanos que viajamos a Argentina, bueno, yo soy argentino-mexicana, entonces me considero, o sea, a veces hablo como si fuera mexicana esa, como si fuera tierra. Entonces, bueno, los que viajamos de México a Argentina éramos muy poquitos, hubo crew argentino, por supuesto, ¿no? O sea, toda la gente de arte, mis swings, toda la gente de apoyo, salió del pueblito, era gente que nunca en su vida había hecho nada de cine, ni siquiera había, o sea, ni siquiera se les había pasado por la mente que se iba a filmar una película en ese pueblito. Ese pueblo se llama San Clemente del Tuyú y es un pueblo que está a unas horas de Buenos Aires, un pueblo de veraneo. Y bueno, pues, mis swings eran, uno era un pintor, otro eran pescadores, otros eran, o sea, gente que nunca había hecho cine. Pero que la, digamos que toda la, como la energía con la que llegamos, este crew reducido de mexicanos a hacer esta película, que además era una película que era una película también autobiográfica de San Clemente, de este pueblo, porque donde ocurrió la historia realmente era ahí, ¿no? O sea, no era una locación que se pareciera, sino que era la locación donde Paula y su mamá habían, se habían escondido en la dictadura. Y tiene una historia detrás bastante, este, un poquito muy fuerte con esto de la muerte y los cuerpos que llegaban a las costas. Muy fuerte, muy fuerte. Es un pueblo que vivió la dictadura de una manera muy brutal y que además le pareció muy conmovedor que alguien quisiera contar esta historia tan pequeñita en su pueblo, pues, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros, bueno, viajamos, buscamos locaciones. Paula ya había hecho un scouting, ¿no? O sea, un poco de tiempo antes. Yo no había viajado todavía a ese pueblo, pero Paula sí, yo ya había visto fotos. Entonces ya había ciertas cosas que yo ya estaba, digamos, que ya había visualizado, ¿no? O sea, que un poco ya la, toda la visualización que hice fue a partir de locaciones que ya existían, ¿no? Por lo menos de la playa o de ciertos lugares que iban a ser así, pues, ¿no? Que no se podían cambiar, ¿no? Entonces, bueno, el diseño de la película fue hecho en muchísimos sentidos respetando los, la paleta de color natural de San Clemente, este, la paleta, además la paleta de color natural en invierno, ¿no? O sea, es muy importante pensar que es una película que da frío, que cuando la ves te mueres de frío porque hacía muchísimo frío. Estábamos en su ventada, nos estábamos cargando de frío todo el crew. O sea, fue una película muy difícil. Todos los objetos que ustedes ven en la película son todos prestados, no teníamos dinero para rentar nada, ¿no? O sea, solamente nos alcanzó para rentar las mochilas de los niños de la escuela, que todos son mochilas de época, de piel, o sea, que ya no existen ese tipo de mochilas. Esas las rentamos en una casa de renta de Buenos Aires. Y se nos acabó el dinero. O sea, no teníamos plata. Entonces, todos los objetos con los que decoramos eran cosas prestadas. Que la gente nos decía, ah, yo tengo todavía una maleta, yo tengo todavía una cafetera, yo tengo todavía. Y entonces, todo el pueblo, o sea, acabamos conociendo todo el pueblo y nos empezaron a prestar cosas. Este, la escuela del pueblo de al lado todavía tenía guardados los pitres de la escuela antigua. Estaban todos arrumbados hechos mierda en una azotea. Este, los sacamos, los arreglamos. O sea, fue un trabajo muy artesanal. O sea, de por sí hacer arte en cine es muy artesanal, pues. Bueno, este fue tres veces más. Con gente que nunca había hecho cine, con gente que nos prestó cosas. Entonces, al final, eso es una película que se hizo con la ayuda de todo un pueblo, ¿no? O sea, digamos que todo el corazón que había y toda la emoción que le significaba a este lugar que estuviéramos filmando ahí, pues creo que se ve en la peli. Creo que sale ahí. Y eso la hace también muy conmovedora, pues, ¿no? Pero es una peli muy particular, muy especial. Bárbara, mencionaste que desde la primera vez que le diste el guión del premio, quisiste trabajar en este proyecto. En general, ¿cuáles son los factores claves que te impulsan a desear trabajar en cualquier proyecto? Desde el guión. El premio, sí. El premio fue una cosa, un imán, ¿no? Pero siempre, claro, al principio de mi carrera, pues, como el principio de la carrera de todo el mundo, no te puedes poner muy exigente, ¿no? O sea, un poco las cosas que llegan son las cosas que vas agarrando, ¿no? Porque, pues, es parte del crecimiento, pues, tienes que trabajar. Pero después de ya unos años, los últimos, no sé, muchos proyectos que he hecho en mi vida son proyectos que yo escogí, ¿no? Que yo decidí hacer. Y tiene que ver con las cosas que me dice el guión, ¿no? O sea, cuando leo un guión y veo algo, veo que ahí hay una película que vale la pena, que sea contada. Veo que hay amor ahí o que hay, ¿no? O sea, hay algo que me mueve, que me hace, me pasa mucho. Yo cuando leo un guión, ahí en ese momento ocurre la primer película en mi cabeza, ¿no? Veo la película. Cuando leo guiones que no me llaman la atención, no la veo tan fácilmente. O sea, no, no, me cuesta entrar en la historia, me cuesta. En cambio, cuando leo historias que me emocionan de alguna manera, que me llaman la atención, inmediatamente empiezo a pensar en qué color, en la cara de los, ¿no? De qué actor debería de estar ahí, de cómo debería estar vestido, de en qué color, cómo es la habitación. Entonces empiezo yo a hacer mi primera película en la cabeza. Eso pasa con los guiones que me llaman la atención, ¿no? Entonces así escojo un poco, ¿no? Y muchas veces también, además de que el guión me gusta, no sé, el director es muy amigo mío y entonces también hay una relación ahí como de cariño y entonces sé que los guiones, hay muchos guiones en los últimos años en los que yo he tenido, o sea, no los escribo yo, pero estoy muy al lado del director, ¿no? O de los guionistas. Entonces doy opiniones, doy propuestas estéticas, doy, ¿no? Creativas sobre espacios que se van adaptando, que se van metiendo al guión, ¿no? Entonces de alguna manera tengo una, tengo forma de intervenir en esa historia, ¿no? Entonces tiene que ser eso, tiene que ser una historia que me emocione de alguna manera, que me haga reír o llorar o me asuste o lo que sea, pero que esté, que me emocione y que me haga verlo, ¿no? En mi cabeza. Perdón, yo te quería preguntar algo porque dijiste algo súper interesante de cuando te fuiste a rodar en este pequeño pueblo en Argentina. Dijiste que sacaste la paleta, la paleta cromático, la paleta natural del pueblo y también cuando estuviste en Guayaquil dijiste un comentario parecido de que Guayaquil es una ciudad que tiene muchos colores y muchas texturas por la humedad. Entonces, no sé si podrías profundizar un poco en esa técnica de la que hablas de sacar la paleta natural de los paisajes de la locación. Porque, por ejemplo, un cuestionamiento que tengo es qué tal si la paleta natural no te da dramáticamente o no te da estéticamente lo que la peli necesita. O sea, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfecto. Pues mira, esas películas, tanto El Premio como Sin Muertos, como Sueño en Otro Idioma, ¿no? Hay varias películas que han, que efectivamente el color natural de las locaciones, ¿no? O sea, no de las casitas ni nada, si me refiero a los paisajes, a los grandes abiertos, ¿no? A Guayaquil como ciudad, al bosque, a la selva en Sueño en Otro Idioma o a la playa en el premio, ¿no? Que son películas donde el entorno son un personaje más de la película. ¿Sí me explico? O sea, son películas donde se puede hacer eso porque el entorno es importante para contar la historia y es una parte fundamental de lo que está ocurriendo en los personajes. Tiene una cosa, un peso dramático, es un personaje más. Entonces, en ese sentido, me parece que es lo más natural, pues, entender ese color, ¿no? Entender esa paleta, traducirla y trabajar con ella como base y después ahí meter ciertos detalles para los interiores o para el vestuario, ¿no? O sea, colores que vayan y que digan cosas que tú quieres que digan, ¿no? No sé, que vean esto o no vean esto, ¿no? Para el espectador y todo eso. Pero la paleta natural es la paleta de estos lugares que cuentan la historia junto con el guión, ¿no? O sea, son parte de la historia. Hay otras películas, por ejemplo, hay una película que hice con Ernesto Contreras que se llama Los Obscuras Primaveras, que ocurre en la Ciudad de México, pero desde el primer momento con Ernesto hablamos y, o sea, sí es la Ciudad de México, pero no es la Ciudad de México. O sea, lo que nos interesaba era encontrar una ciudad neutral, ¿no? O sea, no queríamos que, o sea, se ve la Ciudad de México porque es la que es, pero no queríamos que se notara, o sea, que sobresaliera demasiado porque justamente la película no iba de la ciudad. La ciudad no era un personaje, la Ciudad de México no era un personaje. Tenía que ser una ciudad fría, tenía que ser una ciudad gris, tenía que ser una ciudad, ¿no? Porque además la historia ocurría en invierno, así que lo frío era muy importante. Entonces en esa película, por supuesto, filmamos en la Ciudad de México y uno no puede pintar toda una calle o todo, ¿no? O sea, pero lo que sí se puede hacer y es lo que trabajamos mucho con el fotógrafo, es que se usaron los filtros adecuados, se manteaba siempre para que hubiera sombras. Entonces la sensación de fríos, de los colores y todo eso, y además en los vestuarios y en los interiores usamos cierto tipo de colores que enfriaban la paleta de la película y entonces eso enfrió toda la Ciudad de México, ¿no? O sea, se volvió una ciudad que es una ciudad neutral, además está en invierno. Esa era la consigna, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso. Las paletas de color funcionan en la medida en que, por supuesto, son una herramienta estética, pero tienen que ser una herramienta dramática. O sea, una herramienta estética en sí misma que no apoye dramáticamente una historia, lejos de ayudar, le va a meter el pie, ¿no? O sea, no puede ser gratis la estética de una película. Tiene que ver con el drama, tiene que ver con qué se va a contar en ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muchísimas gracias. Muy, muy, muy didáctico. Bueno, ahora, ahí me saltó algo, este, era, me acuerdo que alguna vez estaba conversando con alguien sobre esto mismo de arte. Entonces, este, decíamos, ok, pero, eh, dependiendo, y aquí está Chévere, este, directamente desde la fuente de alguien que hace el diseño de producción, decoración y todo el trabajo en un departamento de arte. El arte, dependiendo del guión, este, se acopla a el espacio, a la locación y en otras ocasiones creo que a lo mejor el arte se tiene que integrar, quizás, eh, un poco con la historia o transformarlo, como tú dices, volver a una ciudad un poco más, eh, fría, cuando tiene un montón de colores brillantes, o acoplarse, por ejemplo, en sueño en otro idioma. Tienes todo este paraje, este paisaje hermoso de puro verdor, de estas cabañas y de esta historia muy, muy chévere, con esta cultura de los, este, cicriles. Entonces, es así, es así de, de, ok, veamos si aquí el arte se tiene que integrar o se acopla de pronto al, ya tienes ahí una paleta en la naturaleza. O sea, en realidad, el arte siempre tiene que funcionar en, o sea, está en función del guión, siempre, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que para mí me parecen más importantes, sobre todo, siempre repito eso, que un diseñador de producción para, o sea, dentro de mi perspectiva, un diseñador de producción, así como un fotógrafo, no tienen una firma en una película, no deberían de notarse, ¿no? O sea, tienen que trabajar y tienen que ser camaleónicos y tienen que convertirse en eso que la, que el guión necesita para ser contado, ¿no? En ese sentido, siempre todo el trabajo del diseño de arte tiene que estar en función a una peli, ¿no? No hay arbitrariedad ahí, no debería de haberlo, ¿no? Por más que estéticamente sea increíble una idea, pero si no apoya dramáticamente una película, no sirve, no te vayas por ese camino, ¿no? O sea, entonces siempre, siempre el diseño de producción está ahí, tiene que, que, que funcionar para la, para la historia. Entonces, bueno, cuando lees la historia, eso, eso es lo que les decía hace rato, cuando yo leo una historia que me conmueve y que me mueve y que empiezo a verla en mi cabeza, empiezo a ver ese tipo de cosas. En tiempo, o sea, empiezo a darme cuenta, puta, aquí el espacio es un personaje más. O si no, aquí el espacio hay que transformarlo por completo, porque estamos hablando de que ocurre en el 85 y ya no se parece en nada. O aquí el espacio, entonces cada historia, cada, tiene necesidades completamente distintas a las que uno tiene que tomar esas decisiones, ¿no? Esas decisiones creativas y estéticas donde uno decide, yo creo que hay, que esto es un personaje más, entonces que hay que adaptarnos hacia estos colores, así está. Yo creo, porque por ejemplo, en Sueño en Otro Idioma, Sueño en Otro Idioma, pues tenemos la selva, que esa era como, como el lugar, la selva y la playa, ¿no? Eran estos dos lugares increíbles que nos, que dictaban el tipo de los colores, los paisajes que teníamos en la... El pueblito donde fuimos a filmar, o sea, los colores de las casas, todos los cambiamos, ¿no? O sea, los colores, no son casas, eran casas que encontrábamos y que les hacíamos modificaciones de color, de decoración, o sea, no eran así las casitas, las volvíamos así, porque nos parecía súper interesante jugar con esa paleta, con el verde este increíble y de pronto una casa azul, y de pronto amarillos, y de pronto estos colores que no, y que hablan también un poco de esta cultura súper, ¿no? De los cicriles, de esa cultura que nos inventamos, pero que tenían que tener una consistencia, pues, ¿no? Como si fuera real. Entonces, bueno, o sea, siempre pasa eso, siempre desde el primer momento en que lees el guión, después hablas con el director para entender más o menos si estamos hablando de lo mismo, o para dar tus ideas y escuchar sus ideas y empezar a amasar, ¿no? La idea de cómo se va a construir el espacio estético de una película. O sea, todos esos pasos son para llegar a eso, a decir, nos vamos a adaptar o vamos a cambiar todo, o qué es lo que necesitamos para contar esto, ¿no? O sea, en Roma, por ejemplo, además era blanco y negro, era una cosa completamente distinta, era una ciudad que ya no existe, ¿no? O sea, tuvimos que modificar todo, o sea, todos los exteriores, era una cosa brusa. Crearon avenidas. Eran avenidas, calles enteras, porque construimos calles enteras, pero también decoramos calles enteras, porque filmamos en calles reales, que tuvimos que sacar todo lo moderno y meter todo lo de época, fue un trabajo brutal. Entonces, cada historia requiere cosas distintas, ¿no? Y hablando como un poco de la paleta de colores de Roma, que es algo distinto porque es en blanco y negro, ¿cómo fue la concepción de eso? Porque tengo entendido que no se puede trabajar con una paleta así, blanco y negro, por azar. Tienes que saber elegir los colores. ¿Cómo fue la concepción de eso? Pues, desde que empezamos Roma sabíamos que era blanco y negro, entonces digamos que siempre la mentalidad estuvo en función a cómo se iba a ver, ¿no? Después, hablando mucho con Alfonso, y Alfonso haciendo muchas pruebas, y el blanco y negro que quería Alfonso, hay muchos tipos de blanco y negro, ¿no? Hay cine noir, hay, o sea, hay miles de tipos de cómo entender el blanco y negro. Hay blanco y negro súper contrastados, blancos y negros súper grises, ¿no? O sea, Alfonso tenía una idea de un blanco y negro muy moderno, muy digital en ese sentido, ¿no? O sea, no contrastado, con muchísimos tonos de gris, con todos los posibles, nítido, muy digital, muy moderno. Entonces, vimos muchos ejemplos de lo que él quería, y buscamos mecanismos para poder traducir los colores a lo que él quería. Es decir, hicimos muchas pruebas de cámara, muchas, con pantones, ¿no? Con paletas de color para ver cómo respondía cada color al gris que él iba a usar. Y con los teléfonos, por ejemplo, con las cámaras digitales, buscamos, digamos, cada quien tenía el suyo. Yo tenía mi teléfono, mis chicos de decoración cuando iban a scautear tenían sus iPhone, otras marcas y no sé qué, pero tratamos de unificar en todos los teléfonos y en todos los dispositivos. Tú en el teléfono tomas una foto y ahí tiene aplicacioncitas que te vuelven gris, ¿no? Te devuelven blanco y negro. Entonces, todos buscábamos cuál era la que más se parecía a lo que queríamos que se viera, porque ya lo habíamos visto, porque Alfonso ya nos lo había enseñado. Y entonces, siempre que salíamos a buscar cosas, o sea, siempre que tomábamos decisiones de texturas y de colores y de contrastitos y tal, fotografiábamos todo. Todo lo que se conseguía era fotografiado, veíamos cómo funcionaba, porque además tenía que funcionar también con las pieles, ¿no? O sea, la piel más los objetos o los textiles, en fin, ¿no? Entonces, se hacían muchas, muchas, muchas pruebas para ver que funcionaba. Entonces, fue un trabajo brutal, porque no solamente había que conseguir cosas de época, ¿no? O para que parecieran de época o fabricarlas, sino que además tenía que cumplir con ciertas condiciones de color para que funcionaran en el blanco y negro que iba a usar Alfonso. Fue largo. Y la planificación para tu equipo de arte, ¿cómo la llevas? ¿Cómo crees que te va a afectar eso ahora en nuestra nueva normalidad? Bueno, pues esa es una pregunta que no sé si todavía tengo la respuesta. Yo tengo equipos de arte, bueno, ustedes han visto, he hecho películas de todos los tamaños posibles, ¿no? Entonces, mis equipos de arte, pues todos dependen del tipo de película que estemos haciendo. O sea, en series y así, son equipos grandes. En películas como el premio, éramos tres gatos. En fin, ¿no? O sea, yo manejo mucho a mis equipos. O sea, sí los pienso muy bien, sí me rodeo de la gente precisa. O sea, confío en que ahora, o sea, he hablado en estos meses mucho con mis swings, con mis decoradores, con toda la gente, mis sutileros. Y hemos, o sea, los he puesto a leer protocolos, a estar atentos a todo, porque yo creo que esto lo vamos a sacar entre todos con la responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, yo puedo ser una perra con todo el mundo y no dejar que se cubre bocas, pero cuando yo me vaya a hacer otra cosa, se lo van a sacar. O sea, no puedo ser yo un policía. Entonces, creo que todos tenemos que entrar en conciencia de que la salud está en nuestras propias manos y la salud del de al lado y la de nuestra familia. Y entonces, creo que tenemos que, pues, con todo lo incómodo, con todo lo complicado que se va a volver esto, pues tenemos que seguir las reglas, ¿no? Aunque sea más lento, aunque sea el doble de trabajo, aunque van a pasar muchas cosas que también van a ocurrir con prueba y error, porque, pues, no sabemos, nadie sabe de cierto cómo se tiene que trabajar. Vamos a averiguarlo, pues, ¿no? Pero desde mi perspectiva, todos los crews deberían de tener eso, la responsabilidad, asumir su propia responsabilidad, ¿no? O sea, como cabeza de departamento, soy responsable de mi equipo absolutamente, pero no voy a aceptar que nadie de mi equipo no se haga responsable de sí mismo, porque no soy su mamá, ¿no? Entonces, es un poco esa exigencia, me parece que es la única manera en la que vamos a poder trabajar ahora. Como estábamos hablando ahorita de las restricciones por la cuarentena, del COVID, estaba pensando en esa idea de la limitación, que siempre ha estado presente, digamos, en las veces que yo he trabajado en el departamento de arte, algo en común en estas producciones es que siempre trabajamos con limitantes, ya sea restricciones de dinero o objetos que no podemos conseguir, piezas muy difíciles y no existen. Entonces, se me vino la idea de la limitación como un punto de partida también para la creatividad. Entonces, ¿nos podrías contar un poco de tu experiencia con la limitación y la creatividad? ¿Cómo has ido resolviendo problemas que has encontrado, obstáculos? Pues, bueno, o sea, hacer cine en este país y en este continente es un poco ser, estar enfrentándote a limitaciones, pues, ¿no? Es tener que arreglarte, tener que tener suficiente, pues, no sé, imaginación y cabeza y manera de ver cómo solucionar las cosas, ¿no? O sea, eso es ser recursivo, es parte de, sobre todo, el departamento de arte que justamente va de objetos, ¿no? Va de cosas, de producción de cosas y de espacios y tal. Entonces, bueno, toda la vida, todos los, o sea, ¿qué te digo? Nunca he tenido un presupuesto perfecto, ¿no? O sea, en Roma no teníamos un presupuesto perfecto, que es una película grande. En Resident no teníamos un presupuesto perfecto. Nunca hay suficiente, pues, ¿no? O sea, en el premio no teníamos un peso, ¿no? O sea, cada película ha tenido como sus diferentes, este, sus diferentes naturalezas de ese, de esa, de esas, de esas carencias, pero todas las tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, sí creo que al final eso te vuelve recursivo, eso te vuelve imaginativo, eso te vuelve cada vez más y te da más herramientas para poder, para que puedas resolver cada vez más cosas, ¿no? O sea, entre la recursividad y el tiempo que llevas trabajando en esto, yo llevo más de 20 años trabajando en esto, pues te vas volviendo, o sea, se te ocurren formas de resolver, ¿no? O sea, y cuentas con que la gente con la que te rodeas en tu departamento, en el departamento de arte, tienen un poco esta misma cosa creativa de cómo vamos a resolver algo, ¿no? A mí, yo siempre cuento una historia que me parece divertida porque es un poco lo que te digo, nunca hay presupuesto que alcance, ¿no? Cuando estuvimos el año pasado, ya ni sé qué año fue, porque ya se me hizo un despelote el tiempo, pero en lo de los Óscares, ¿no? Estuvimos en Los Ángeles y, bueno, hubo muchos eventos, además de la ceremonia, pues, hay muchos otros eventos. Entre esos eventos habían paneles donde estábamos todos los que estábamos nominados por diseño de producción y nos sentaban en un auditorio y iba gente y nos hacían preguntas y hablábamos de nuestras películas y tal. Y esta chica, la que ganó el Óscar por Black Panther, la diseñadora de producción de Black Panther, una de las anécdotas que contaba era que, pues, que, imagínate, ella venía de hacer Moonlight, ¿no? De películas mucho más chiquitas que Black Panther, que costaba, no sé, 250 millones de dólares, no sé cuánto costaba Black Panther, ¿no? Pero, y entonces ella, bueno, pues, le dan Black Panther, empiezan a diseñar y hay un set que es este set que es como un mercado en este país imaginario, ¿no? Que es un mercado, un mercado de, sí, un mercado de la calle, ¿no? Y cuando ella presupuestó ese mercado, se hizo su presupuesto, el tamaño y esto y las objetos y no sé qué, y cuando se lo pasó el presupuesto al productor, el productor dijo, ¿qué? O sea, no se puede gastar eso. O sea, no mames, no. ¿De dónde salieron los números? Claro, o sea, imagínate, o sea, en realidad uno cree, o sea, porque también, claro, el tamaño de la película también es el tamaño de las cosas que tienes que conseguir y la cantidad y tal, todo va creciendo en relación a la película. Entonces, no hay presupuesto fácil, es decir, también, también esta morra en Black Panther tuvo que hacerse, tuvo que ser recursiva, pues, ¿no? O sea, todos tenemos que ser recursivos. Y lo que es verdad es que sí creo que uno tiene que hacer películas de todos tamaños justamente por eso, justamente para poder adquirir todos esos conocimientos, adquirir todas esas experiencias y saber cómo resolver las cosas independientemente de la plata que tengas. Porque muchas veces la solución, aunque tengas más plata, no es el dinero, es cómo lo vas a resolver, ¿no? Hay cosas que no existen, hay cosas que las tienes que crear, pues, ¿no? Y ahora estaba, antes de cuando paramos por el COVID, yo estaba haciendo, estaba trabajando en una serie, una serie que era de la conquista. Entonces, imagínense que no hay una sola tienda en México que puedas encontrar penachos y braceros prehispánicos, ¿no? O sea, todo había que generarlo. Pero había que generarlo con las necesidades de un set de cine. Porque un bracero prehispánico es una cosa gigante de barro donde había fuego, ¿ok? Pero eso, llevado a la modernidad del cine, que tienes que poderlo prender, poderlo apagar, poderlo mover, este, en fin, tiene que tener acceso para efectos especiales, o sea, tiene que entrar en tener entradas de gas, ¿no? O sea, todas esas cosas son cosas que tenemos que diseñar porque no existen. Y no tienen que ver con el dinero en realidad, sino con cómo vamos a solucionar este problema, pues, ¿no? Y eso, te vuelves, te vuelves cada vez más recursivo y cada vez más creativo, pues, ¿no? Este, Bárbara, yo les conté a dos amigas mías que les encanta la dirección de arte que te íbamos a entrevistar y me dijeron que por favor que te haga unas preguntas. Y, y bueno, lo primero me dijo que, o sea, ¿cuál, de dónde sacas tú tus referentes? ¿Cuáles son tus máximos referentes? Porque, como tú eres historiadora del arte, supongo que debes tener un background de pintores, de arquitectos y no solo de otros directores de arte. Entonces, esa es una de las preguntas. Pues, mira, de la misma manera en que cada película es distinta, ¿no? Requiere de un, de formas de, de investigación distintas, ¿no? Y de lugares distintos a los que acudir para, para, para conseguir la información que necesitas. por ejemplo, en Roma, este, o sea, efectivamente, mi, mi carácter de historiadora del arte, que ese es mi, que ese es mi, este, mi, lo que estudié, pues, ¿no? Y que lo ejerzo de alguna manera muy elíptica, pero lo ejerzo muchísimo, pues, ¿no? Por supuesto, funciona, por supuesto, saber de historia del arte resuelve muchas cosas que tienen que ver con, con colores, composición, este, qué paletas, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas sí las tengo en la cabeza porque, claro, yo estudié eso y, y, pues, lo tengo muy, muy activado, pues, ¿no? Pero independientemente de eso, tienes que recurrir a lo, a lo que necesitas. Cuando Roma, que hice, porque en Roma no solo lo decoré, sino que también hice la investigación histórica. Yo tuve ambas, ambos puestos en la película. Yo estuve seis o siete meses haciendo investigación histórica para Roma. Que eran, tuve, tengo gigas de investigación, carpetas, información, de todo tipo, pues, ¿no? Y recurría a todo, básicamente, ¿no? Por supuesto, el internet es una de las herramientas más valiosas en este, ¿no? De la modernidad, pues, ahí encuentras en internet un chingo de información. pero también tuve que ir a, o sea, a ver, a la hemeroteca, también tuve que ir a archivos fotográficos de la Ciudad de México, también tuve que, ¿no? Recurrir a amigos y a gente que tuviera fotos de cuando eran chiquitos en los setentas, también tuve que recurrir, en fin, pues, ¿no? O sea, fui, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el hospital de Roma, estuve, puta, como dos semanas en el sótano del hospital, de ese hospital, del centro médico, que tienen un archivo fotográfico y de documentos, pues, muy importante de la historia del centro médico, pues, ¿no? Entonces, ahí estaba yo buscando justamente esa época histórica y fotografiando cosas y preguntando, entonces, pues, en realidad, eso es lo que requería Roma y eso es lo que se hizo para Roma, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Diablero, de la serie esta de Netflix, pues, la documentación era distinta, ¿no? O sea, nos pusimos a leer libros de magia negra, nos pusimos a leer, este, a buscar en internet, este, rituales satánicos, o sea, cosas extrañísimas que uno nunca piensa que se va a poner a buscar, pero que nos servían de documentación para, para ideas, pues, ¿no? O sea, todo está lleno de ideas, todo el mundo está lleno de objetos que puedes pepenar y que te van formando, pues, ¿no? Mental, como, como, sí, como tu archivo, tu archivo mental, pues, ¿no? Entonces, bueno, leímos un montón de ángeles, demonios, este, la religión católica, leímos dos libros de exorcismos, ¿no? O sea, es como, ¿qué onda con eso, pues, ¿no? Entonces, todo es, todo es material para aprender, para, para, para nutrirte, ¿no? O sea, tienes que saber y tienes que saber buscar, pues, ¿no? En, en Mexican Gangster, por ejemplo, que era una película también de época, este, pues, bueno, fue una, un research gigante del México de los 70s, 80s, sobre todo 80s, era un México súper, ¿no? La parte en la que se cuenta la historia es finales de los 70s y los principios de los 80s, y fue una de buscar, y sobre todo de buscar fotos de cuates, de peinados, de casas, de interiores, de paletas de color, de tipos de textiles, en fin, fuimos, por ejemplo, fui al acervo, al museo de Banamex, uno de los bancos aquí en México, tiene su propio acervo fotográfico, ¿no? Entonces, mucha gente, muchos tienen acervos fotográficos, lo que pasa es que uno no sabe, pero preguntando, fuimos al acervo fotográfico de Banamex, bueno, no es un acervo solo fotográfico, tenía fotos, pero también tenía objetos, ¿no? Cómo eran las máquinas con las que contaban el dinero, cómo eran los bancos en los 80s, cómo eran los que, entonces todo eso lo fotografiábamos, porque claro, era oro puro para nosotros, para poder recrear, ¿no? Esa época de bancos y de asaltos de bancos y todo eso. Entonces, bueno, o sea, la recursividad también va de eso, ¿no? De pensar, ¿qué es lo que necesito saber para poder crear este mundo que voy a construir, ¿no? Para esta película, ¿dónde están los detalles? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito estar absolutamente seguro de cómo era y qué puedo después yo inventarme, ¿no? Y para eso, pues se te empiezan a ocurrir y empiezas a preguntar y te empiezan a decir, y empiezas a tener cada vez más, más research, ¿no? Y también libros de arte y también a veces literatura, pues, ¿no? No necesariamente son cosas gráficas, sino que también puedes leer cosas que te sirven para aprender cómo eran las cosas, pues, ¿no? Ahora, en esta serie que les contaba de la conquista, güey, podría tener ya dos doctorados en la historia de México o de la conquista, pues, ¿no? Hice una investigación gigantesca, pues. Entonces, eso creo que, eso es fundamental, ¿no? Investigar, tratar de irte a todas las fuentes, a todas las que creas que son necesarias. Chéver, gracias. La otra pregunta que es un poquito abstracta, o sea, te pregunta que según tu experiencia, ¿qué es lo que más te ayuda a escoger los colores? Porque, o sea, ella tiene una confusión, dice que tiene una confusión, porque hay como que esta psicología del color que a veces ella siente que es muy simbólica y no es tan visual, porque, por ejemplo, dicen que el verde simboliza frescura, pero quizá un turquesa es más fresco que el verde, entonces. Depende de la historia, por supuesto. Ajá, entonces, eso te quería preguntar en tu experiencia, ¿qué te ha ayudado más el ver visualmente, sentir visualmente el color o tratar de investigar qué simboliza? Pues, lo que voy a decir va a ser de seguramente alguien me va a crucificar por eso, pero a mí todo eso de la psicología del color me parece una pendejada. O sea, va, o sea, tiene cierta razón, tiene cierto sentido psicológico, todo bien, pero yo estoy segura, o sea, porque lo sé, porque lo he vivido y porque lo he hecho, que los colores, no todos los colores significan algo, pues, ¿no? Y que los puedes combinar y que como los combines y como manejes todo esto depende de lo que, a donde lleves al espectador, a lo que quieres que siente el espectador. entonces, la teoría del color, está bien saberla, está bien como tenerla como base, pero de ninguna manera, o sea, creo que es una tontería usarla como manual o como biblia de cómo deberíamos de escoger los colores para una paleta de color. Hay muchas razones, o sea, la paleta de color es una cosa, independientemente de que si el rojo es pasión y que si el negro no sé qué y que si el morado es divinidad y la chingada. Cuando tú lees una historia, o sea, un poco lo que les contaba, hay historias donde el entorno es parte de la historia, es un personaje más, entonces, puedes abrazar el entorno y hacer que tu paleta responda a este entorno y entonces, que todos tus personajes se muevan dentro de este mundo de colores. pero también hay otras historias donde a lo mejor el color, los puntos de color tienen que estar en los personajes. A lo mejor hay historias donde es importante que haya personajes que tengan cierto poder o ciertas características de personalidad que sean apoyadas por un color y luego otro personaje por otro color y entonces, la paleta la dictan los personajes. Ya hay otras cosas, o sea, otro tipo de películas donde de pronto, no sé, de pronto los espacios, de pronto todo lo que tiene que ver, no sé, por ejemplo, una película que yo no me gusta pero que ese es el ejemplo, Traffic, no sé si vieron Traffic hace muchos años, a principios de los 2000, creo que es, es una película de narcotráfico y que ocurre en México y en Estados Unidos. Estados Unidos era azul, México era amarillo, ¿no? O sea, porque necesitaban ponerle énfasis a las diferencias entre ambos países y la chingada y no sé qué, y entonces decidieron que la paleta de color había que dividirla, ¿no? Entre azul para que entender que estabas en Estados Unidos y que lo que ocurría era en Estados Unidos y amarillo para México. En fin, hay muchas razones distintas para escoger una paleta de color, tiene que ver con la historia, con lo que quieras contar y no necesariamente con lo que cada color signifique específicamente, ¿no? Entonces, es mucho más complejo que eso, eso quiero decir. O sea, dirigirte solamente por la psicología del color, me parece que es muy poquito, muy pequeñito, ¿no? El lugar a donde puedes aproximarte con los colores, ¿no? Porque además no solo son los colores, los colores, que eso es otra de las cosas más importantes de mi trabajo, es que los colores responden a la foto, a cómo están fotografiados esos colores. Porque no, o sea, el hecho de que tú pongas un azul, no significa que se vaya a ver azul. O sea, tienes que estar de acuerdo con el fotógrafo, ¿no? Es un trabajo en conjunto para ver cómo es el resultado después de sus filtros, después de su corrección de color, después de todo al que vamos a llegar, ¿no? Entonces, el color en sí mismo no es nada para en una película si no está apoyado con la luz y con la post y con un millón de cosas que van a, al final, van a traducirse en otra cosa, ¿no? Entonces, ahí está tu rojo que significaba pasión, pero pues, no güey, con la corrección de color, güey, quedó café, ¿no? O sea, entonces, creo que es una cosa mucho más compleja, pero sin duda hay que estar muy abusados con eso. La relación diseñador de producción fotógrafo es fundamental. Los colores, tus colores no son nada si no estás de acuerdo con ese güey, porque puede ser una catástrofe, pues, ¿no? Ahora que mencionaste lo de los colores en tráfico, ¿qué opinas de la discusión que hace poco se ha dado sobre que la representación de los países en Latinoamérica siempre le ponen la misma paleta amarilla, amarillosa? Sí, como decadente, sucia, seca. ¿Qué opinas de eso? A mí, o sea, en un sentido, o sea, a mí me caga, me caga porque nos están estereotipando, pues, ¿no? O sea, al final es un estereotipo, al final cuando recurres a la misma cosa en series de narcotráfico, ¿no? En fin, o sea, recurres al mismo, a la misma, a la misma fórmula, pues, acabas, acabas estereotipando, ¿no? Creo que es eso, creo que es un estereotipo, o sea, yo he trabajado en muchos países de Latinoamérica y son países completamente distintos, con colores completamente distintos, con naturalezas completamente distintas, es muy fácil llevarlos a todo, a una paleta de color para hablar de un gran continente que son, no sé, decadentes o que son, que es desierto, ¿no? En México ponen esta paleta de color amarilla como si todo fuera desierto, como si todo fuera el norte del país, y no es así, o sea, nosotros tenemos colores de full colores, pues, ¿no? Entonces, creo que es un estereotipo, creo que no debería de funcionar, o sea, creo que usar siempre esa misma fórmula me parece, me parece de huevones, pues, me parece de, 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 que no están haciendo su trabajo full, ¿no? Y bueno, eso, creo que no, creo que no está, porque además, por ejemplo, en Traffic es eso, ¿no? O sea, lo amarillo era lo seco, lo decadente, donde todo, no había posibilidades de redención, donde todo estaba mal, y lo azul, que era los Estados Unidos, era todo lo contrario, ¿no? Había problemas, pero se resolvían, eran unos hijos de la chingada, pero se podían, tenían posibilidad de cambiar, ¿no? o sea, era completamente distinto, o sea, cómo se trataba un color, ¿no? Un mundo, cómo se trataba el otro mundo, ¿no? Entonces, y ahí es donde toda la vida, y pasa en las series, y pasa en todos lados, en las películas, en los de acción, donde siempre nos meten, ¿no? O sea, en una casilla, América Latina es esto, ¿no? México es tal cosa, y no, pues, ¿no? Me parece muy simplista. Bueno, este ha sido algo, como que, súper chévere, esta conversación, o sea, a mí se me quedan un montón de preguntas, pero voy a una última que sí me gustaría, como que hacerte, hemos hablado de recursividad, hemos hablado de los aspectos de la paleta de colores, etcétera, y me parece que todo esto deriva a una cuestión, o a una sola palabra para mí, que es la experiencia, la experiencia que, ustedes como profesionales de las artes, en cuanto al trabajo en el cine, o sea, es súper importante, como, mi pregunta es, ¿cómo, si hay, o si debe haber una gran relevancia en poder, no solo tener la materia de dirección de arte, porque te lo digo como estudiante de una universidad, nos dan la materia de dirección de arte, está conducida por, este, un excelente director de arte como Roberto Crisone, creo que trabajó contigo en Crónicas, y tenemos, pero cuando llegamos a la fase de especialidad o itinerario que le decimos acá, vamos a dirección, vamos a sonido, vamos a foto, o a montaje, pero no hay un itinerario de dirección de arte, entonces, este, sí debería haber como un espacio así para decir, ok, vamos aquí a crear a directores y directoras de arte, debería, en una institución universitaria, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque nosotros somos generaciones y generaciones de diseñadores de producción, directores de arte, decoradores, que no nos hemos formado en ninguna escuela de cine, exacto, o sea, nosotros, para mí, o sea, yo llevo 23 años trabajando en esto, empecé, yo estudié historia del arte, cuando empecé en esto, pues no tenía ni puta idea de cine, ¿no? Tenía idea de composición, de estética, de un millón de cosas que por supuesto que son muy importantes, fundamentales para hacer mi trabajo, pero no tenía idea de cómo era un plano, ¿no? O sea, de qué era un medium shot, de qué era un close-up, de cómo funcionaban las luces, las gelatinas, o sea, todo eso lo fui aprendiendo a través de años de experiencia, de estar en un set, de observar, de tal, que está chingón, pero claro, que si yo hubiera llegado sabiendo todas esas cosas, puta, pues todo se te revoluciona, ¿no? O sea, un diseñador de producción tiene que saber la historia del arte, tiene que saber de arquitectura, tiene que saber de pintura, tiene que saber de un montón de cosas, pero también tiene que saber de cine, ¿no? O sea, tiene que saber del lenguaje cinematográfico, tiene que saber de un uso básico de una cámara de cine, tiene que saber cómo funcionan las luces, tiene que saber cómo responden los colores a ciertas cosas, tiene que saber, ¿no? En fin, pues, tiene que saber cómo funciona el sonido porque nuestros sets tienen que funcionar para sonido también, ¿no? Entonces, sí creo, estoy segura que debería de haber carreras, especializaciones para diseñadores de producción, donde salgas con todo este conocimiento técnico de lo que es hacer cine, más todo este conocimiento artístico y visual de lo que es la historia del arte, la estética, etcétera, ¿no? sería una carrera muy compleja, pero pienso que eso es por ahí, porque ese es el camino. También te han tocado, o sea, como, buscando ciertas similitudes, también te han tocado estas condiciones extremas en donde has tenido que ir a filmar y rodar estas películas, digamos, en el desierto para, no solo para el premio, sino también para Resident Evil 3 y también en medio de la selva para para sueño en otro idioma, o sea, ¿cómo han sido esas experiencias en irte a a mudarte a un lugar totalmente remoto para hacer una película y construir ahí un set o lo que sea? Pues yo creo que es justamente una de las, hay muchas satisfacciones en hacer cine, pero esa es una de las grandes satisfacciones, poder conocer otros lugares, poder vivir cosas que en el, digamos que en condiciones normales de temperatura y presión nadie vive, ¿no? O sea, nadie se, nadie está en un desierto a 42 grados centígrados montando una escenografía como en Resident Evil, ¿no? O sea, nadie se mete a una sudestada en medio de la playa a ver niñas que corren por la playa con el arema y que te está golpeando y que te la pasas y como en el premio, o sea, en Sueño en otro idioma nos llovió todo el puto rodaje, tú ves, tú ves la película y dices, qué belleza, qué lugar tan hermoso, no manches, era el infierno, ¿no? O sea, había nortes cada segundo día, había unos vientos huracanados, estábamos, llegábamos empapados, hasta los huesos, vivíamos adentro de la selva y toda esa cosa como de la violencia, cuando hice una película en Chile también, en pleno invierno, yo nunca había tenido tanto frío en toda mi vida, ¿no? O sea, nosotros no estábamos acostumbrados, pues, a esas temperaturas, ¿no? en fin, o sea, bueno, en Si Muertos no hay carnaval, con el puto calor de Guayaquil y los moscos y la la la, ¿no? Y era una cosa de un infierno también. Estoy de acuerdo. para hoyo en crónicas, ¿no? Pero, con todo eso, toda esa cosa vital de haber sufrido condiciones extremas, de trabajar en condiciones extremas, también he conocido ciudades espectaculares, paisajes que nunca hubiera conocido de otra manera, me he metido a lugares que casi nadie ha visto, o sea, esa es justamente de las cosas más hermosas que tiene esta profesión, pues, ¿no? que te lleva allá, ¿no? A sufrir y también a reírte mucho y también a ser amigos y también, o sea, yo he trabajado en tres películas en Ecuador y las cuales me he hecho amiga de, tengo cientos de amigos en otros países, ¿no? En Ecuador, en Argentina, en Chile, o sea, eso es invaluable. Bárbara, este, te quería preguntar que, ya que tú has hecho reconstrucciones históricas, biográficas, como en Roma, en Más Buscado, que también lo mencionaste, y también producciones con temáticas fantásticas, como en tu serie Diablero o Resident Evil, ¿qué es lo que te hace falta? O sea, ¿qué género cinematográfico quieres explorar o qué temáticas te gustaría explorar desde tu labor como diseñadora de producción? Pues, ¿qué me, o sea, creo que, creo que ya, creo que ya tengo como poquito de cada cosa, o sea, en el sentido de, quizá me falta un poco más fantasía, ¿no? O sea, que eso es lo que más, este, lo más caro también, ¿no? O sea, las películas más caras son las que tienes que crear todo un, ¿no? todo un mundo, ¿no? Un poco lo que Eugenio hizo en Laberinto del Fauno, qué sé yo, ¿no? O sea, estos mundos absolutamente inventados que me parecen hermosos y que me parece que quizá eso me gustaría, pero que de alguna manera lo hemos hecho, pues, ¿no? O sea, en Diablero me inventé unas cosas que me muero de risa haciendo esa serie porque, claro que tenemos una libertad creativa gigantesca y entonces a mí me dejan inventarme unos sets absurdos y divertidísimos y ridículos y nos divertimos muchísimo haciendo esa serie. Este, en Roma, que fue esta cosa hacer época rajatabla, ¿no? Este, que en Mexican Gangster que también fue hacer época cabrona, pero además en Mexican Gangster una diferencia o por lo menos la manera en la que tuvimos de abordar esa película con Cravioto con el director, que era, es una película de época porque, claro, pues está en época, ¿no? O sea, ocurre en los ochentas, pues, pero es una película de acción, no es una película de época, no es una película donde van a ver las grandes, este, no sé, abiertos, donde ves la plaza de la república y donde ves la ciudad y no sé qué, no, no iba de eso, era una película de acción, de acción donde se robaban bancos, donde había persecuciones, donde había saltos de tiempo enloquecidos, entonces, era hacer una película con una, con época rajatabla, pero que funcionara para contar una peli de acción, ¿no? que es otra, que es otra manera de contar una historia, pues, este, no sé, he hecho pelis como, bueno, el premio que también era época y que además fue en esas condiciones que les contaba donde no teníamos nada, todo fue, todo fue agarradito, como, fue hacer como una artesanía, ¿no? Hacer, hacer el premio, este, no sé, creo que he pasado por, sí, Resident Evil, los, 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 los zombies, ¿no? Que fue también una de las experiencias más divertidas y absurdas, estar en la, en el desierto formando palmeras, este, no una cosa absurda que decías, ¿qué diablos estamos haciendo? Salíamos, me acuerdo cuando estábamos en Churubusco filmando que salíamos a la hora de la comer, era el corte a comer, teníamos siete foros de Churubusco, o sea, Churubusco tiene ocho, nueve foros, teníamos siete para Resident Evil, imagínate, era todo Churubusco, éramos nosotros, salíamos a comer a la hora de, la del corte a comer y te cruzabas con un perro zombie, comías al lado del doctor, no sé qué, con, con todos los prostéticos, entonces era ridículo, era lo más divertido del mundo porque, claro, eso es el maldito cine, pues, ¿no? Y entonces creo que he tenido la suerte un poco de pasear por todo, ¿no? Este, me gusta, y si te, si me preguntaran qué prefiero hacer época o hacer actual o hacer, la neta es que, no, prefiero hacer, o sea, lo que yo prefiero es hacer películas que me gusten, guiones que me llamen la atención, independientemente de dónde ocurran y de, ¿no? Pero eso es lo que quiero, ¿no? Entonces lo que me hace falta, no sé, o sea, que me sigan inventando hacer proyectos que me interesen, ¿no? Y que me hagan crecer y que me lleven cada vez más, ¿no? A otros lados y eso. Bárbara, te agradecemos muchísimo la oportunidad que hemos tenido y que nos has brindado esas recuestas también con mucha generosidad. lamentablemente tenemos que cortar porque en algún momento tenemos que detenernos, pero te agradecemos por haber estado acá y por haber compartido con nosotros. Esto es 2020, Odisea Fílmica, muchas gracias a todos por vernos, ya saben que nos encanta hablar sobre películas, despídete de todos los que te ven bárbara. Nos vemos y muchas gracias por la invitación y a mí me encanta hablar de mi trabajo, entonces, o sea, es una especie de, esto que hacen ustedes, ¿no? De preguntarnos, ¿no? Sobre lo que nos gusta hacer, pues a mí me llena, me llena de gusto y sigo aprendiendo, ¿no? De las cosas que me preguntan, entonces, fue un placer, me da mucho gusto que hagan este tipo de cosas y nada, pues aquí estamos y cuando quieran seguimos platicando. Gracias por la invitación. Gracias.